Amigos y amigas de la experiencia ultra real, quiero desearles a todos de corazón que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo 2014 acompañados en familia. Es necesario que practiquemos la paz, que practiquemos la unión, que practiquemos nuestra fe en Dios para tener una mejor calidad de vida. Les deseo a todos felices fiestas y que nos acompañen el próximo año nuevo con muchas más aventuras, con mucho más turismo como lo hemos realizado todos estos años. Muchas gracias. Gracias.